Sí, efectivamente, venimos trabajando muy arduamente, responsablemente, considerando la necesidad de estos importantes sectores barriales muy populares de nuestra ciudad y Cantón Esmeraldas. Los procesos de legalización y regularización fue un compromiso de nuestra compañera alcaldesa, quien se comprometió a la regularización de todos estos sectores, de estos asentamientos consolidados y hoy lo estamos logrando, porque no solamente en la primavera, también fueron otras expropiaciones que se hicieron y hay unas ordenanzas que establecen el justo precio, por ejemplo, 4 de abril, donde el sábado anterior entregamos aproximadamente 100 fichas prediales para beneficiar a ese sector, cumplir con el sueño o convertir ese sueño en una realidad concreta, la cual es la gente pueda iniciar su proceso de escriturización. Entregamos una ficha predial que va con todos los elementos necesarios, es decir, con el dibujo de la vivienda, los colindantes, la clave catastral, van un sinnúmero de cosas que hacen que se convierta este documento en el principal habilitante, el principal documento para que la gente empiece a sacar su escritura. Facilitamos el proceso de una manera que cuando le entregamos la ficha predial, los esperamos aquí en la comisión de terreno, en la comisión de avalúo, para indicarle cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente proceso. ¿Se terminaron entonces esos problemas de conflicto que tú tienes en mi terreno, que yo tengo una escritura, que el de allá tiene otra por el mismo terreno? Por eso entramos a regularizar también esto. O sea, entramos a regular al sector para que no se den este tipo de chantaje, este tipo de situaciones que de alguna manera lo que hacen es demorar los procesos, perjudicar a las personas, a las personas, a los posesionarios que ya tienen viviendo ahí muchísimos años, como también a las personas que tienen un derecho posesorio. Entonces, malos dirigentes en algún momento, o pseudo dirigentes, cogieron y entregaron algunas, lo que llamamos nosotros el documento este de derecho posesorio, cuando ya había una persona viviendo ahí, es decir, de una mala fe, vendieron algo que ya estaba vendido, que ya estaba establecido. Y esa situación permitió que se dieran estas cosas y nosotros llegamos a paralizarlas, a pararlas, ya no podían darse. Entonces, trabajamos con dirigentes también que estén predispuestos a hacer una labor social, es decir, no con el chantaje, no con el robo, o no con la estafa a los posesionarios, sino una cuestión ya seria. Y también, en la primavera, como usted dice, hemos entregado fichas prediales, hemos entregado también en lo que es lucha de los pobres, en el sector de Guayacanes, estamos entrando en un proceso de regularización de lo que es Ainho Hurtado, y luego bajamos al siguiente barrio que es Los Évanos, hablando de las expropiaciones. Pero también venimos desarrollando algunos trabajos en las parroquias mismas, seguimos trabajando en las parroquias, en todas las parroquias rurales, venimos haciendo también procesos de regularización, porque tienen el derecho, nos llaman, ven que esta es una administración que está liderada por nuestra compañera alcaldesa Lucía Sosa, y una comisión de terrenos que tiene equipos que se meten a trabajar articularmente con las otras direcciones para sacar esto adelante. Entonces, encontramos un municipio en desastre, económicamente, administrativamente, los archivos por todos lados. Y esa comisión, este departamento de Avaluía y Catastro, también que tenía muchísimos problemas, hoy también tratamos de solventarlos para agilitar los procesos de legalización. ¿En Pianhuapí cómo está la situación? Bueno, en Pianhuapí nosotros liberamos lo que está fuera de las 20 hectáreas que había la prohibición, la gente está viniendo a sacar sus escrituras, no hay ningún problema, se cumplen con todos los procesos, y estamos trabajando también en la posibilidad de que la señora alcaldesa, en conjunto con el Consejo en Pleno, resolvamos el hecho de levantar la prohibición de esas 20 hectáreas, para hacer justicia también con ese importante sector. Pero eso sí, ahí tiene que salir todo traficante de tierra, todo el que le está haciendo daño a las personas que viven ahí. Ahí vamos a intentar regularizar el sector, pero ahí esos chantajistas, esos pícaros pseudo dirigentes, que se hacen llamar presidentes y que de alguna manera están predispuestos a chantajear a la gente, a vender derechos posesorios ilegalmente, deben ir expresos. Va a ir el municipio allá a conversar con la gente la próxima semana, después del feriado vamos a trabajar con la gente de Pianguapí, vamos a sentarnos y a establecer una hoja de ruta para ver cómo es que vamos a legalizar el sector. Primero, tenemos que hacer el levantamiento. ¿Dentro del perímetro urbano no hay inconveniente con la legalización de tierras? O sea, todo el mundo tiene en perfectas condiciones su... Bueno, son pocos, son pocos. Hay personas que tienen contratos de arrendamiento y ellos pues están en su proceso cada dos años. O sea, tienen dos años para construir y dos años más, si es que no pueden, pueden pedir dos años más. Eso no hay ningún inconveniente ahí. Hay otros sectores que tienen algunos problemas, pero eso lo estamos solucionando de alguna manera. Los problemas de legalización y de regularización están más en el sur. Más en el sur. Por eso nos encontramos con sectores como 4 de abril, lo que es lucha de los pobres, la primavera y otros sectores más como voluntad de Dios, que ya vamos a tomar también una decisión política, administrativa, de justicia también en esos sectores, porque los dueños de las tierras no quieren llegar a acuerdos o están violentando el compromiso o los acuerdos con los cuales llegaron con los posesionarios, lo cual era el justo precio. Pero ahora, como ven las propanías, como ven que ese sector tiene todos los servicios básicos, está pavimentado, está lastrado o está afaltado, ahora ya no quieren cobrar lo que valía antes, sino que ahora hay unos precios exorbitantes y los posesionarios no están decididos a pagar esa situación, sino también a luchar. Y en eso lo estamos acompañando como conseja también, como municipio, a ver cómo le buscamos salida a este problema de sectores de Piwinsa, por ejemplo, Condor 1, Condor 2, ex-teniente Hugo Ortiz, Coango, entre otros, que tienen este tipo de problemas y me están solicitando que ya necesitan obtener sus escrituras. Licenciado, ¿qué pasa con el asentamiento que hay un poco más delante de las tribunales judiciales y de Atacames? Bueno, esos terrenos no son municipales, son de propiedad privada. Nosotros no conocemos mucho sobre el tema. Extraoficialmente han hecho una solicitud de mantener una reunión. Podemos escucharlo para ver si legalmente le compete al municipio hacer algún tipo de regularización en ese sector. más allá de que haya alguna documentación legal que establezca que los que están posesionados ahí son los legítimos dueños de esas tierras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.